Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Univida.